Bienvenidos a la cocina de Ceci. Hoy nos vamos para el sur de Italia con una deliciosa bruschetta. Las recetas italianas son deliciosas porque siempre encontramos el sabor de lo que vamos a comer y hoy vamos a comer tomates, aceite de oliva y pan. Son simples, sencillas, fáciles de hacer pero sobre todo deliciosas. Vamos a hacerla juntos. Y los ingredientes de nuestra bruschetta de hoy son pan, tomates, basílico o albahaca, vinagre, aceite de oliva, sal y un poquitín de ajo. Ahora vamos a empezar a cortar nuestras tostadas. Tengo dos tipos de pan para dos tipos de tostadas diferentes. Esta receta es muy buena como una merienda para los niños mientras estás haciendo la cena y los niños tienen hambre, les puedes dar esto, les va a encantar. Este pan es más grande, la tostada sale más grande y tengo un baguette normal, un pan francés normal y vamos a tener aquí una tostada más pequeña. Igual lo que tengamos en la casa. Es una receta fácil, sencilla pero sobre todo muy rica. Tenemos nuestro pan cortado, ahora lo vamos a llevar al horno. Necesitamos que se tueste para que quede el pan crunchy, que quede tostadito. Antes de meterlo al horno cogemos aceite de oliva y le echamos un chorrito para cada tostada. Esto le da un sabor delicioso y ayuda a que se tueste mejor. Y ahora entonces lo metemos tres o cuatro minutos en el horno que queden tostaditas. Llegó la hora de picar nuestros tomates. Tenemos nuestro tomate picado, está perfectamente listo. Entonces ahora una cucharadita de vinagre, depende de la cantidad, si van a hacer esta cantidad de tomate, esto es un tomate y como 10 cherries. Buen aceite de oliva, buena sal porque el tomate chupa bastante sal. De último yo siempre le pongo la albahaca. La albahaca no me gusta que se marchite tanto. Lo hago con la mano porque el cuchillo me parece que la oxida más rápido. Entonces yo simplemente saco pedacitos de albahaca. Lo que vamos a querer aquí es el aroma. Esto ya huele, esto ya huele delicioso. Es fascinante como ya con el olor, tú te sientes delicioso, tú te sientes comiendo muy rico. Ya solo con el olor te sientes satisfacción de que te has comido una buena brusqueta. Cuando estoy en la casa de mi hermana, ella tiene dos niños y antes de la comida yo hago una brusqueta. Ellos están jugando, vienen, cogen una tostada con brusqueta y salen corriendo. Me encanta. Tenemos nuestro pan tostado. Ahora me gusta darle un toque muy ligero de ajo. Hay gente que no le gusta y no es necesario, pero a mí me gusta que quede como con un aroma del pan de ajo. Le paso así. Pedazo de ajo. Se lo paso así al pan. Tenemos casi nuestra brusqueta lista. Solo la servimos. Ponemos una cucharadita de cada brusqueta o menos, depende de la tostada, en cada pan que tenemos. Más grande, más pequeño, no importa, la tenemos. Sé que la van a disfrutar mucho. Es muy rica, muy refrescante en una tarde de verano, antes de la comida o con la comida. Está muy, muy rica, fácil de hacer, fácil de servir y muy buena para comer. Terminamos nuestra receta de hoy. Así debería de quedar tu mesa. Sencilla, colorida, deliciosa. El aroma es exquisito, se siente y yo sé que a todos en tu casa les va a encantar. Y espero que la disfruten. Así como la voy a disfrutar yo.